Vecinos, bienvenidos a un video más con Lopito Repara En este video vamos a hacer una reparación, bueno más bien, más que una reparación Una limpieza muy, muy, muy sencilla ¿Te ha sucedido que tu regadera está así de sucia y eso impide que salga correctamente el agua? Bueno, pues en este video vamos a limpiarlo para que quede como nueva ¿Quieres ver cómo lo hacemos? Pues sígueme en este video Lo primero que tienes que hacer vecinos, obviamente pues es quitar esta pieza Te recuerdo que yo soy un entusiasta de hacer las cosas por mí mismo No soy profesional, he visto últimamente muchos comentarios en los que me echan mucho hate Diciendo que cómo es que hago las cosas de esta manera, cómo hago las cosas de aquella manera Vecinos, yo solamente les muestro lo que hago, cómo lo sé hacer Tú decide si lo quieres replicar o no Mi intención es mostrar lo que hago porque me gusta hacerlo y por entretener Solamente por eso es que lo hago Ahora sí, te comento, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta pieza Para eso vamos a utilizar una llave de perico para poder quitarlo Si como yo no tienes dos llaves de perico para poder sujetarlo Puedes utilizar una llave Stilson y una llave de perico Lo que te recomiendo es que si vas a utilizar una llave Stilson Protejas la tuerca con algún trapo o como es mi caso con servilletas o algo así Para que con los dientes de la llave no lo marques y se vea feo Simplemente la doblo, la pongo así y ya con eso protejo la tuerca Y ya con esto, pues ya, nada más eso, un pequeño, un poco bien pequeño Y si te fijas no se marcó absolutamente de nada Ah, ¿qué querés? Se quitó completa de acá, entonces no necesitaba las dos llaves Era suficiente nada más con la llave de perico Pero, si necesitamos quitarla porque si te fijas también está toda llena de sarro Si la ves como está llena de sarro por aquí Entonces para limpiarla muy muy bien Entonces si vamos a tratar de separarla Mira, esto es lo que quería evitar y no pude evitarlo Si te fijas, estas pequeñas marquitas son las que hice con la llave Stilson Y no quería hacerlas pero por desesperado, pues las hice Pero bueno, ya separé esto, vamos a limpiar Esta pieza, si te fijas no tiene sarro aquí Pues igual y con un cepillito de cerda le quitamos la poquita suciedad que tiene En donde nos vamos a centrar va a ser en esta pieza Vamos a quitar este empaque A ver si no, ahí está Ya salió este empaque, hay que darle una pequeña limpiada Pues también nada más aquí hay que darle su limpiada que está toda llena de sarro Por aquí está todo lleno de sarro Y se me hace que esta la podríamos desarmar, si te fijas Aquí tiene como para una llave Allen para poder desarmarla y separarla Que lo que vamos a hacer es tratar de esta pieza Vamos a poner una llave Allen aquí o un desarmador plano Agarrado de aquí para poder separar esta pieza de plástico Porque lo sucio está aquí Muchas veces vecino, no solamente se enanezarlo Sino estas piezas tienen un sedazo Unas telitas así como de mosquitero Que es también lo que impide que salgan las impurezas del agua Que salgan por aquí Y muchas veces eso hace que se tapen Entonces necesitamos abrirlo no solamente para limpiar esto Sino también para ver que no tenga un sedazo Y si el sedazo esté limpio Vamos a hacerla Vecinos pues ya nos trasladamos a esta zona para hacer lo siguiente Aquí tengo una llave Allen La voy a poner aquí Aunque no le queda perfectamente Voy a intentar abrirlo Mira se pudo No tuve que usar nada Fíjate eso es lo que te digo Este es el sedazo Pero el sedazo se ve que está limpiecito De cualquier manera Vamos a ver de sacarlo Y darle una limpiada Ten cuidado que no se vaya a romper Si escuchas Mira Se ve que eso es todo el sarro que sale Aquí salió ahorita Esto es sarro Que está pegado adentro Ups Mira Mira, mira, mira Toda la porquería que estaba ahí metido Todo esto Es la cochinada que tiene El agua que sale De tu llave Bueno, no de la tuya De la mía Aquí están Mira Entonces todo esto hay que limpiar Y hay que limpiar también aquí Este Entonces vamos a darle una buena limpiada ¿Y cómo le vamos a dar la limpiada? En un video anterior Utilicé una mezcla para limpiar unos cables pasacorriente Y esa misma mezcla la vamos a utilizar A ver si nos funciona Si después de utilizar esta mezcla no nos funciona Usamos otro método Para esta mezcla vamos a utilizar bicarbonato Vamos a utilizar jabón líquido Y vamos a utilizar peróxido Este peróxido es el que utilizan las señoras que se pintan el cabello Para decolorarse el cabello No sé para qué se utiliza exactamente el peróxido Pero este es el que vamos a utilizar Este es de 40 volúmenes Que si no estoy mal Es el más alto Entonces las proporciones que vamos a utilizar Es una parte de peróxido Por una parte de bicarbonato Y un tercio de jabón Hacemos una mezcla Lo mezclamos Y con eso vamos a limpiar Y dejar que accione la mezcla Para que limpie Entonces Ponemos una parte de Lo de peróxido Vamos a ponerle dos Para que esté Machinzote Y no nos falte Uy hubiera puesto primero El polvo ¿Verdad? Limpiamos para no contaminar El bicarbonato Dos partes de bicarbonato Y ponemos dos tercios de jabón Con estas proporciones Vamos a hacer la mezcla Vamos a mezclar bien 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 Para que todo esté Bien mezcladito Ahí está Ya está Yo creo que ya está Bien mezcladito ahí Antes de usar esta mezcla Yo creo que lo primero que vamos a hacer Es tratar de limpiarlo Con agua Lo más que podamos Limpiamos todas las piezas Para quitar todos los residuos Que están así Todos separaditos Y después Utilizamos la mezcla Limpiándolo con un cepillo Este es un cepillito De cerdas de acero O si tienes uno de estos De cerdas de nylon Por ejemplo Un cepillo de dientes Pues también lo podríamos usar Vamos a ver Si funciona Vamos primero a limpiar Con agua Y ahorita regreso Listo vecinos Ya le echamos ahí Una enjuagadilla Y le sacamos todo Lo más que se pudo De los residuos Esos que teníamos Y ahora Lo que vamos a hacer Es limpiarlo Con El Benjurje Vamos a ponerlo aquí Así Para que se llene Muy bien todo Como si estuviera Haciendo un pastelillo Vamos a dejarlo actuar Vecinos Unos 15 20 minutitos Y después Ya que actúe Vamos a regresar Y vamos a cepillarlo Con el cepillito Y luego lo empagamos Y vemos si esta mezcla Funciona Déjame que pasen 20 minutitos Y ahorita regresamos Ahí vengo Miren vecinos Han pasado aproximadamente Unos 20 minutos Y fíjate como se hizo Así como espumoso La mezcla que hicimos Y además Ve como se va desprendiendo Toda la cochinada Que hicimos La cochinada que hicimos No La cochinada que tenían Los La cebolleta Fíjate como está todo Ahí cafecito Guácala Antes de limpiar Con agua Vamos a limpiar Ahorita así Rápido Para ver que tanto El producto Penetró Y eliminó lo sucio Y después enjuagamos Y tallamos Obviamente no quiero echarle Agua Para que veas Cómo quedó Y después vamos a darle Una limpiada Pero fíjate Aquí que está todo lleno De sarro Si lo eliminó Aquí le faltó poquito Pero esto yo lo que con Mira Con este Lo vamos a poder Eliminar El empaque Lo dejó blanco 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 Que era lo que tenía Sucio Nomás con lo que Le tallé tantito Aquí se ve Blanquito Blanquito Mira Este es el sedazo Sedazo también Creo que Funcionó Acá le vamos a echar Agüita Para ver que tanto Se limpió Tenemos esta pieza Que estaba bien Cochinota Que aquí No se quitó tanto Es que vamos a tener Que usar Otro método Porque este Vamos a darle Sublimpiada Repito No solamente Nos va a servir Para que no se nos vaya Por el drenaje Sino para usar el agua Y no desperdiciar Tanta agua A la hora de Enjuagar Mira Si quedó bien Tiene algunos residuos Que no quitó bien Igual y podemos Volver a dejar la mezcla Otro ratito Ahí este Actuando O nos vamos Con una mezcla Diferente A base de Limón Y vinagre Porque este Si no se quitó Absolutamente nada Miren Ya vieron La segunda mezcla Que vamos a hacer Que va a ser Un poco de vinagre Blanco Vamos a ponerle Medio limón Si ustedes saben Si lo que estoy haciendo Es una barbaridad Por favor Déjenme en los comentarios Que al cabo Ya estoy acostumbrándome Al hate Vamos a echar Bicarbonato Y ahora si Echamos Las piezucas ¿Qué pasa ¿Qué pasa si le echamos Un poquito más De bicarbonato? ¿Estás viendo? ¿Ya estás viendo? ¿Estás viendo? Mira Vamos a dejar Vamos a dejar actuar ¿Otros qué? Otros 20 minutitos Vamos a echar también este A ver qué le pasa Ponle pausa Y dejarlo en los comentarios Si crees que vaya a funcionar O no Y después terminas de ver el video Y vemos si tuviste razón ¿Sale? Vamos a esperar Otros 20 minutitos Y regresamos Vecinos Pues los 20 minutos Terminaron convirtiéndose En dos horas Tuve que salir a hacer Un encargo Mira cómo quedaron Este mejor Que tampoco deshizo Completamente El sarro Entonces lo que toca Hacer es Tallar Tallar Y tallar A ver si con esto Se le quita Uy Se me está viniendo Con todo Y el plástico Se me está Descarapelando el plástico La pintura Es pintura O no sé qué sea Y se está viniendo Con todo y todo Pues este parece ser que sí Pero el otro Se hizo todo el plástico Pues vecinos Aquí ya estamos terminando Prácticamente De quitarle todo Y si te fijas Se vino Con todo La pintura negra Que yo creo Que no fue El vinagre A mí se me hace que fue Más bien el peróxido El que hizo que se cayera Yo no sabía Que tenía un recubrimiento De plástico Entonces pues acabamos De aprender Algo nuevo Pero finalmente Pues ya quedó Limpia 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 Bueno Por este lado Porque por este no Hay que tallarle ahora De este lado Pues ya terminamos De darle La cepillada A todo Ya no más falta Darle una buena enjuagada Y tan tan Pero fíjate Ya quedó Bien limpio por dentro Bien limpio por fuera Y estas piezas También Quedaron bien limpiecitas Quedó muy bien El sedazo Quedó todo ¿Te acuerdas Cómo estaba grisecita Digo amarillito este? Pues este sí Se blanqueó Con el peróxido Acuérdense que la cinta teflón Siempre se pone En sentido Del apriete De la tuerca Vamos a otra Apretadita Aquí Pues ahí está vecinos El chiste es Que quede de verdad Vamos a probar Nomás que dejen Me hago para acá ¡Woohoo! Salió por todos lados Entonces tengo que Para apretarlo ¿Verdad? Para tratar de apretar Esta rosca Voy a traerme La llave Allen Que puse aquí Para poder apretar Esta pieza Ahí está ya viste Ahí ya Con esta Puesta acá Tienes que tener cuidado De agarrar Únicamente La orillita Y ahí está Ahí está Y probamos otra vez A ver si nos embarramos Otra vez Ahí está ¿Ya vieron vecinos? Te enseño más Porque no quiero gastar Tanta agua Pues ya quedó lista Nuestra reparación O nuestra limpieza De nuestra cebolleta Espero que este video Te haya gustado Ya lo sabes Si te gustó Regálame un like Suscríbete Si aún no lo has hecho Para que te notifique YouTube cuando subo Nuevo video Que normalmente Lo hago los jueves Normalmente Porque a veces no puedo Y te agradezco mucho El apoyo que me das A través de tu like Porque es lo que me motiva A seguir haciendo estos videos Recuerda que lo hago Porque me gusta hacerlo Y porque me gusta entretener Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo video Adiós 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 Adiós